Música Orlando Rafael Alcalabrito es un docente quien a través de la enseñanza de la música brinda oportunidades a los niños del Junco en el municipio Cárdenas del Táchira. Música El rescate de los valores culturales de Venezuela, en especial la música, es la misión que ha elegido Orlando Rafael Alcalabrito como proyecto de vida, y es que este arte lo heredó de su familia. Mi abuelo materno construía mandolinas, cuatro guitarras, no tuvo acceso nunca a una enseñanza de música formal, pero le encantaba eso, hacer los instrumentos. Y mi abuelo paterno tocaba la mandolina, como hasta ahora no he visto a nadie que toque la mandolina con tanta dulzura como lo hacía él. Su pasión es la enseñanza y como buen maestro dirige su principal atención a los niños, pues en ellos reposa la esperanza de mantener los valores culturales y evitar que se queden en el olvido. Él tiene unas cualidades y unas habilidades únicas, que yo pienso que nosotros tenemos la dicha y la gracia de tenerlo como especialista en nuestra institución, y logró consolidar y hacer el ensamble musical. El profesor Orlando es bien chévere con nosotros y ha aprendido a tocar bastante el cuatro. Es excelente en todos los aspectos, nos ha enseñado mucho, a mí en especial la flauta dulce, y le agradezco por todo. Me siento muy bien, gracias al profesor Orlando que me enseñó a tocar el instrumento, y feliz como tocar la maraca, he aprendido algunos pases de los compañeros. El profesor aprendió muchas cosas, sobre todo en el tambor, porque yo antes tocaba el tambor, y ahorita estoy tocando el bajo electrónico. El patrimonio cultural de un pueblo, de una nación, es algo que debe ser armónico. Su futuro en la música estuvo a punto de ser truncado, pero la persistencia, característica principal de este docente, le llevó a demostrar sus aptitudes y su inteligencia musical, y así llegó a ejecutar varios instrumentos. Quise aprender a tocar cuatro, y busqué un profesor para que me diera las primeras clases, y este dedujo que yo no servía para ser músico. Entonces para mí eso fue como un reto, quererle demostrar a ese profesor que estaba equivocado, y que a lo mejor la forma en que él quiso enseñarme no era la más correcta. Estudié un poquito el cuatro, la guitarra, la mandolina, flauta, estuve tocando trompeta también. Entré a la escuela de música de maturín a estudiar, quería estudiar saxofón y no había saxofones. Decidí empezar a tocar el saxofón aparte. Es director musical de orquestas de merengue y otros géneros, logrando alternar con grandes estrellas nacionales e internacionales. Con Juan Luis Guerra, con la chica del CAN, Wilfrido Vargas, Franco De Vita, cuando uno siente que tiene ese compromiso de dar la cara por su patio, eso también lo llena a uno de orgullo. Él tiene un compromiso intrínseco con la música, que lo lleva a dar todo lo que él tiene y todo lo que él sabe, en todo momento. En el año 2004 comenzó a laborar como docente. Al principio no se sentía identificado con ese trabajo, pero fue gracias a la inocencia de los niños que llegó a dar el todo por el todo en esta noble profesión. Un día en la mañana llego a la escuela y salen como 50 niños corriendo hacia donde yo estaba. Y vienen y me abrazan. Dije, bueno, Dios mío, hasta aquí me trajo el río. O sea, me enamoré en ese momento de este trabajo. Sonidos del Sur es un proyecto que nace de la necesidad de enseñar a tocar a los niños ritmos musicales de Latinoamérica, en especial la flauta indígena. Es un poco difícil aprender a tocar la quena y la zampoña, que son las flautas autóctonas de Sudamérica. Entonces yo con la flauta dulce traté de explicarles a ellos cómo era el sonido. Y, bueno, soplando un poco más de lo que debe soplarse la flauta, alterando un poco su afinación y su timbre, se simula el sonido de la quena. Entonces comenzó el profesor a afinarse en la parte de flauta y llevarle ese aprendizaje al niño, el poder acoplarse de él, de ser un director de orquesta, a llegar a dar una clase al niño y que el niño adquiriera ese conocimiento. En conjunto con la coordinadora de la institución en la cual labora, comenzó a buscar recursos para comprar un bajo eléctrico para los niños del plantel, logrando reunir dinero suficiente incluso para hacer un sueño realidad. Hoy, el ensamble musical Sonidos del Sur, conformado por los niños de la Escuela de El Junco, en el municipio Cárdenas del Táchira, ha grabado un disco compacto y realizado presentaciones en diversos actos culturales y medios de comunicación de la región. Gracias a este proyecto, se despertó en los niños esas ganas de tocar un instrumento. Eso también ha sido un logro positivo de grabar un CD, de tener el grupo. Nos ha hecho hacer felices porque nos ha enseñado muchas cosas. Gracias, profesor, por enseñarme a tocar el instrumento y deseo que me enseñe a tocar otro instrumento más. Le doy las gracias a mi profesor por haberme enseñado y quiero aprender cada día más conmigo. Para mí ha sido un honor haber compartido con el profesor este año, el saber que nuestros niños fueron beneficiados de tener la oportunidad de tener una persona tan preparada, una persona con tanto deseo compartir. Creo que Dios me puso allí para hacer una labor social también. Y con mucho cariño lo estoy haciendo. Gracias a iniciativas como esta y a personas como Orlando Alcalá, es que se mantienen las tradiciones y se incentiva a difundir la cultura. La identidad de los pueblos parte de sus tradiciones. Los valores y costumbres deben ser expandidos para no sufrir la pérdida de esa identidad. Y es allí donde la experiencia, el espíritu y compromiso de Orlando Rafael Alcalá Brito interviene, convirtiéndolo en un héroe anónimo, pues su hazaña se proyecta hacia el futuro, ya que ha sembrado en estos niños las semillas de la honestidad, el valor, la disciplina y la defensa de la música tradicional. ¡Gracias, gente! Amén. Amén. Amén.